Más información deportiva, en este caso se corrió la maratón en la ciudad de 9 de julio, allí hubo participación pehuajense, vamos a hablar con Gustavo Correa que ya está en línea. Gustavo, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, buen día, buen día para todos, gracias. Gustavo, bueno, contanos cómo fue tu participación en esta competencia, cuáles fueron las características. Sí, mirá, bueno, el día domingo se estuvo corriendo la cuarta maratón en la ciudad de 9 de julio, donde, bueno, fuimos tres participantes, Javi Terán, el sobrino, bueno, y yo. Así que pudimos correr en la de 7 kilómetros, había una de 21 y una de 7. En mi caso, te hablo en lo mismo en particular, yo iba a correr la de 21, pero me tuve que bajar a la de 7 porque me resentí una semana en una lesión que me venía arrastrando y bueno, nada, no me quedó otra que bajarme a correr 7 kilómetros, pero en realidad venía entrenando para los 21. Pero bueno, no obstante eso, la carrera fue muy linda, en el momento que se largó, que fueron las 9 de la mañana, estaba muy, muy pesado, muchísimo viento, pero bueno, pudimos correr entre todos, se corrió bien, hicimos una buena carrera. Yo, en mi caso, clasifiqué décimo segundo en la general y segundo en la categoría. Así que, bueno, nada, más que contento, conforme, porque ya estamos participando de vuelta, hay muchas carreras que vienen por delante y bueno, lo estamos preparando para eso. Bien. Gustavo, ¿hubo buena cantidad de atletas participando en esta competencia? Más de 700 corredores. Sí, la verdad que fue un clima espectacular. Y bueno, el 9 de julio siempre hace muy buenas organizaciones y la verdad que todo impecable. Así que, nada, como se lo agradecí, que sigan así. Así que, nada, esperemos ahora seguir entrenando y poder seguir mejorando de a poquito. Bien. Bueno, ¿hay algo previsto en agenda? ¿Ya tenés pensado a dónde correr la próxima competencia? Sí, en Trenquelau, que de acá, más o menos, sí, 25 días. Es una maratón de 10 kilómetros, que también es muy linda carrera. Así que, bueno, vamos a ver si podemos estar presente en esa también. Bien. La idea es mantenerte activo durante todo el año. Sí, sí, esa es la idea. Sí, después tengo una de bastante larga distancia, que hay una Mar de Plata también de 21 kilómetros. Pero hay bastante carrera que ahora se aproxima y, bueno, vamos a ver si podemos estar en todas. Bien, Gustavo, bueno, las felicitaciones por el rendimiento en esta competencia. El agradecimiento por permitirnos también contarlo a la audiencia. No, por favor, déjame agradecer a Javi, que siempre pone el auto y nos lleva a todo lado. Así que, bueno, mi agradecimiento a él, que es muy buena onda con todos los corredores. Así que, nada, muchísimas gracias, Andrea. Muchísimas gracias. Que tengas buen día. Gracias. Hasta luego. Bueno, Gustavo Correa es atleta local junto con otros pehuajenses participando de esta cuarta maratón en 9 de julio. Gracias. 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 Gracias.